Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja, para hablarles de picteando, para hablarles de cómo los pictogramas pueden ayudar a la gente con TEA a llegar a sitios, a tener explicaciones mucho más adaptadas. Vamos a hablar de todo ello con Andrea Gutiérrez, que es profesora de la Universidad de La Rioja. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, gracias. También con Laura Lacruz, alumna de la Universidad de La Rioja, y con Diego Echoa, de la librería Santos Echoa. Hola, Diego. ¿Qué tal? Bienvenida en representación de los comerciantes y los comercios de Logroño. ¿Qué es esto que nos traéis hoy a 7 Magazine? ¿Qué relación tienen los pictogramas con las personas que tienen TEA? Bueno, Picteando Rioja es un proyecto de innovación que se marca en la asignatura de Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje, del tercer curso del grado de Educación Infantil. Y la propuesta surgió porque siempre las alumnas tienen que hacer un trabajo final de asignatura, y viendo que en Navarra, en comunidades próximas, tenían pictogramas en los comercios, pues qué buena ocasión para implantarlo aquí en La Rioja. Entonces, los pictogramas son la manera de comunicarse, el sistema de comunicación que utilizan algunas personas con TEA, dependiendo de la severidad del trastorno, y es su forma de comunicarse con su familia y con el resto de personas. ¿Qué es TEA? Explícanos, cuéntanos, ¿cómo se diagnostica alguien de TEA? Bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno que en el DSM-5 confluyen muchos otros, y sobre todo tienen dificultades a la hora de comunicarse, tienen comportamientos, actividades estereotipadas, intereses fijos, repetitivos, un poco son las dos dimensiones que confluyen en el TEA. ¿En qué ha consistido este trabajo? Pues desde la universidad, yo y mis compañeras hemos tenido que elaborar un díptico, que aquí se recoge información sobre qué es el TEA y los pictogramas para concienciar a los comercios y a la población sobre el TEA. Hemos elaborado también pictogramas para poner en las puertas de los comercios, para que vean y identificar el comercio, y tableros de comunicación adaptados a cada tipo de comercio, con diferentes expresiones, los materiales que se venden en este comercio, y bueno, por atrás los precios, colores, días de la semana, dependiendo del comercio, pues lo que necesitara. Entonces, a mí me parece un proyecto muy apropiado y necesario, ya que considero que para las personas con TEA y otras diversidades funcionales es muy útil y las incluye mucho más en la sociedad. Y bueno, a mí personalmente me ha formado mucho, he podido profundizar mucho más en lo que es el TEA y en sus formas de comunicación. Y los comerciantes, Diego, y los comercios de Logroño, que también se han sumado a esta iniciativa. Bueno, los comerciantes estamos muy contentos, se han sumado en toda La Rioja 300 comercios, que se dice pronto. Entonces, si vais paseando por las calles de las distintas ciudades de La Rioja, o sobre todo en Logroño, os vais a encontrar con carteles como este. Y por el otro lado está un código QR. Es muy importante porque, Silvia, si escaneas el código QR en español, inglés y árabe, te va a decir en qué tipo de comercio estás. Y luego vas a poder descargar una tabla como la que han estado explicando antes las compañeras, en la cual va a ser mucho más fácil para una persona con TEA el poder explicar a los compañeros de los distintos negocios. Entonces, por ejemplo, en este caso es una papelería, pues tendrías aquí la comunicación, los distintos elementos, por ejemplo, la persona podría señalar que necesita un pegamento y una regla, y que luego, pues en la parte posterior, que te indique cuánto cuesta. Como te vienen aquí los números, te vienen las monedas, te vienen colores y todo, pues le podría señalar, mira, pues cuesta 2,50. Y entonces la persona te podría decir, mira, pues voy a pagar en efectivo. Entonces, estamos muy agradecidos a la Universidad de La Rioja y a todos los estudiantes que han formado parte del proyecto, de que han ido comercio por comercio, concienciando a todos los comerciantes, pues de la importancia de, pues tratar este tipo como lo que es el TEA, y el poder dar una respuesta a todas las personas que tienen este tipo de, pues de trastorno. Sí, porque desde luego muchas veces hace falta que nos concienciéis, ¿no?, y que digáis de la importancia que tienen cosas tan sencillas como los pictogramas, que pueden parecer tan sencillas. Exactamente, además, bueno, hemos hecho una evaluación también, les preguntábamos acerca de su satisfacción, y los comercios han resaltado que es una iniciativa que no cuesta absolutamente nada y que tiene grandes beneficios, ¿no? Incluso, pues nos han comentado que tenían clientes habituales, sordomudos, que aunque este proyecto está enfocado en personas con TEA, pues también les puede ser de utilidad. Pues un proyecto que ya está en marcha y que os agradezco que hayáis venido a presentar a 7 Magazine a los tres. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con más asuntos, vámonos hasta el Ardero. Ahí ha estado nuestra compañera Monse Catalán, que siguen de fiestas en el Ardero, vean. Monse Catalán, que siguen de fiestas en el Ardero. Hoy es día 30 de junio, día de nuestro patrono San Marcial, y es el día grande de las fiestas del Ardero. Hoy es el día que todos los duboños tenemos en nuestro corazón y que la mayoría de nosotros pedimos fiesta porque hay que honrar a nuestro santo. Es un día muy, muy especial, pues porque hoy empezamos la mañana con a Diana a cargo de la banda municipal, luego ya, pues posteriormente vamos a la misa en honor a nuestro patrón San Marcial. Primero es la procesión, luego es la misa, y este año, pues después de la misa sí que tenemos alguna cosa como más novedosa. Pues aparte de la clásica degustación de gambas que realiza el Club Deportivo San Marcial, hoy celebramos nuestra primera mascleta. Nunca habíamos hecho una y la verdad es que, vamos, tenemos ganas de verlo y la vamos a escuchar a la una y cuarto. Posteriormente también tenemos un concierto de la banda música, o sea, de la banda municipal, y luego pues tenemos un pequeño receso hasta las seis y media de la tarde, y así que empezamos ya con las actividades infantiles, tenemos las marionetas de más de gorgorito, y posteriormente a las siete de la tarde, para los que no sean tan niños, tenemos el primer testejo de recortadores también, de estas fiestas de San Marcial. Y luego ya pues nuestras clásicas verbenas, de tarde, de noche, y nuestro torno de fuego que no ha de faltar. Pues las fiestas la verdad es que estamos teniendo una sensación de que la gente quería fiesta y que tiene con ganas de fiesta. Han sido unas fiestas, de momento, muy de pueblo, pues porque realmente al ser días laborables, pues lo que hemos visto es que está el ambiente de pueblo, pero es un ambiente muy sano, es un ambiente muy divertido. Pues como os comentaba antes, a las seis y media de la mañana, pues hemos tenido a los jóvenes del Ardero, pues tocándonos con una trompeta y un tambor, pues diciéndonos buenos días, nada, pues hemos podido acompañarnos un poquito ya de recogida a sus casas, y la verdad es que son momentos muy entrañables, y de momento está saliendo todo muy, muy bien, el ambiente es extraordinario, la gente tiene unas ganas de fiesta brutal, hay muchísimas ganas de disfrutar de los amigos, de disfrutar de la familia, estamos viendo un ambiente muy familiar, muy de amigo, muy sano, la verdad es que deseamos que todo siga así, pues con esa prudencia que ha de existir, pero sobre todo con esas ganas de pasarlo bien, y de disfrutar de esto que son las fiestas, dejando un poquito los problemas a un lado. El Ardero es un pueblo que sabe recibir gente, lo recibiremos con los brazos abiertos, pedimos pues también eso, prudencia, que respondan, escuchen y hagan un poco escaso a las recomendaciones que se les den, voy a pedir que no se suban con las botellas, que no se trata de beber para pasárselo bien, sino pasárselo bien, y si uno se toma una copa o dos o tres, pues estupendo, pero creo que el objetivo de los bebés, pasárselo bien, disfrutar de las charangas, disfrutar de las orquestas, disfrutar de nuestros DJs, pero no venir, sentarse en una plaza a la beber, y luego pues no enterarse de nada, creo que es más importante que se enteren de las cosas y de los actos, que de beber muy rápido, entonces les invito a que suban, les invito a que disfruten de la esencia de la fiesta, de la orquesta, de nuestros DJs, de que estén en el pueblo, y que sí, que se tomen sus copas, pero que no hagan las cosas al revés, que van a disfrutar mucho más, y es una cosa mucho más sana, y se lo van a poder permitir basárselo mucho mejor, de hecho les invitamos a un chocolate este sábado, a la madrugada del sábado, al domingo, a las seis de la mañana, tendremos unas vaquillas a las ocho y media de la mañana, en la plaza también, la madrugada del sábado al domingo, está un fin de semana para que puedan disfrutarlo, y que vean lo importante, y lo bien que se puede sentir uno en el ardero. Continuamos con más asuntos en 7 Magazine, vamos a hablarles de un festival, que comienza, que arranca mañana, que va a durar del 1 de julio, al 9 de julio, les hablamos de FIDLO, el Festival Iberoamericano de Teatro de La Rioja, y han venido a presentarlo Carmen Urquía, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, ¿qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Bienvenida. Y también Jorge Tesone, programador de FIDLO. Hola Jorge. Buenas tardes. ¿Qué nos espera Carmen estos días en Logroño? ¿Qué es este festival? Bueno, pues tenemos un festival, que es el Festival de Teatro Iberoamericano, que organiza Jorge Tesone, es decir, él es el organizador, y nosotros como ayuntamiento somos los colaboradores, y apoyamos a través de ayudas culturales. Este es uno de los ejemplos de apoyo a proyectos culturales, que tienen mucha enjundia en la ciudad, o sea, que ya tienen un peso importante, y sobre todo que aporta mucho a la ciudad. Tenemos la oportunidad de tener propuestas, propuestas de teatro latinoamericano, aquí en nuestra ciudad, propuestas muy experimentales, muy sugerentes, muy contemporáneas, y esto se permite gracias a apoyo institucional, y bueno, pues este es un ejemplo muy claro. Teatro que cruza el otro lado del charco, que viene de allí para traernos y ponernos en Maldeja. Sí, la verdad que hemos hecho una selección con todo lo que nos ha llegado a la convocatoria, como todos los años, lanzamos una convocatoria en diciembre, y en marzo ya estamos programando lo que va a ser la edición de cada año, y este año han llegado casi mil quinientas propuestas, y de ahí hemos hecho un filtro. Es la sexta edición del festival, y ha crecido muchísimo a nivel internacional, y esperemos que a nivel local también, y regional, y llegan propuestas desde Argentina, Chile, Brasil, México, Colombia, que van a estar aquí durante el 1 y el 9 de julio, para que podáis disfrutarlo, y en distintos espacios. Si bien nosotros siempre trabajamos con características convencionales, no convencionales, perdón, y características contemporáneas, nos gusta programarlo no solo en salas, sino intervenir distintos espacios de la ciudad, donde el público se puede acercar, y ver propuestas de teatro, danza, performance, y nuevos lenguajes. ¿Cómo pone uno el filtro, Jorge? A mil quinientas propuestas, ¿no? Bueno, hay una idea clara de curaduría, en relación a la apuesta que queremos hacer en la programación, y en base a esa idea que tenemos de propuesta, hacemos la selección, y esa selección, bueno, pasa dos o tres filtros, hasta llegar a lo que se depura, y llega a la programación cerrada también, porque muchas veces queremos traer cosas, que son imposibles, por la cantidad de personas que hay que mover, o porque no nos cuadran las fechas, con las posibilidades que tiene la compañía de viajar, y bueno, pues hay que hacer un encastre ahí, un poco minucioso, para poder traer estas compañías, y que estén en La Rioja, y que la gente de aquí pueda disfrutar de ese teatro. Comentaba Carmen, propuestas experimentales también, ¿no? Sí, nosotros siempre trabajamos con las nuevas líneas teatrales. Queremos alejarnos de lo que es el teatro clásico, también con una idea de atraer nuevos públicos, de que la juventud se sienta cerca del lenguaje que estamos trabajando en las artes escénicas, que se sientan reflejados, y que se sientan identificados, y por eso, en nuestra línea de curaduría, es uno de los puntos que tratamos de poner énfasis en el momento de la selección, y esperamos que los jóvenes se acerquen, porque una de las funciones de este festival es eso, generar nuevos públicos, captar nuevos públicos, no permitir que el teatro pierda público por distintos motivos, sino generarlo. Un espacio de encuentro también, el que se busca, por ejemplo, en la ciudad de Logroño, para poder ofrecer y dar espacio a estas propuestas, Carmen. Sí, ¿a qué te refieres en cuanto al espacio de encuentro? Sí, la manera en la que vamos a ver en diferentes lugares, teatro, en que van a convivir. Exacto. Muchas veces nos pasa más el teatro. Claro, buscamos que sean espacios a veces cerrados, pero a veces también son abiertos, y también buscamos que haya espectáculos donde son de pago y a veces donde hay gratuidad, porque como dice Jorge, uno de los objetivos es que si el teatro no ha llegado a buscarte, o sea, si tú no vas al teatro, que el teatro vaya a buscarte, y que te encuentres con el teatro, que te puedas encontrar con un espectáculo de danza, y que esa gratuidad, que creo que hay uno de ellos, es danza gratuita, bueno, pues puedas descubrir realmente un nuevo lenguaje, que igual no está cerca en tu día a día, pero que a partir de entonces, pues eres un poco diferente, porque has visto algo que te ha transformado de alguna manera y has descubierto un nuevo lenguaje de comunicación, y es lo que pretendemos con este tipo de iniciativas, de llegar más allá del teatro clásico, en este caso. ¿Se nota, Ebuya, en la ciudad, que hay teatro, que hay algo, que algo está ocurriendo estos ocho días en Logroño? Bueno, Jorge, se dice a ti igual, ¿no? Nosotros siempre pensamos que hacemos una pre-campaña publicitaria con carteles que no dice nada de la programación, solamente pregunta qué edad tienes, cuál es tu signo, o cosas de en qué fecha y horas has nacido, tratar de jugar un poco con las estrategias de generar esa curiosidad, de que algo se está generando, y yo creo que sí, que eso pasa, que se genera algo, que hay gente que ya está preguntando, oye, ¿esto qué es? Y eso funciona, funciona y atrae público y se escucha el ruido del teatro. Hay que decir también que en Logroño hay un montón de actividades culturales permanentemente, entonces el ruido de la actividad cultural está siempre presente. Nosotros queremos ser parte y seguir siendo parte de ese ruido cultural que tenemos en esta ciudad y que la gente nos tenga presentes. El Festival Iberoamericano de Teatro de la Areja, veislo, que llega mañana, que arranca mañana y que traerá, bueno, espectáculos de países como Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, a esta ciudad, a Logroño, que no se pueden perder del 1 al 9 de julio. Carmen, gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Gracias. Vamos a irnos ahora hasta Calahorra porque allí se está desarrollando el Festival Jólica que también está congregando. Se esperan más de 40.000 jóvenes que van a llegar a Calahorra, a esta ciudad milenaria y que hoy vivía, desde luego, un arranque a lo grande. También está en el Festival Jólica y estoy con dos chicas que son de... Yo de un pueblo de aquí al lado, de la aldea. Y de la aldea. Chicas, ¿habías ganas o no? Muchas, muchas. ¿Venís solo hoy? ¿Venís más días? ¿Los tres? Los tres días, casi nada. No despertemos ninguna. ¿Por qué habéis venido a este festival? A ver. Pues porque... ¿Os esperabais a un festival así en Calahorra? No, para nada. Para nada. ¿Hay gente de toda España? Gente... Bueno, buses desde La Coruña. O sea, desde todos los sitios. ¿Artistas favoritos del festival? El que abre, Juan Magal, sin duda. ¿Qué partida? Sin duda. ¿Venís por Juan Magal? Bueno, en parte... Juan Magal. Por todos un poco, pero sobre todo, eso. Cali el Dandy. Cali el Dandy. Buenísimo. A recordar viejos... Dani Romero. Seguro que te gustas. Me encanta. A mí me gustan todos, ¿eh? Me gustan todos. Pues nada, que disfrutéis un montón y gracias por hablar conmigo. ¿Vale? Gracias. Pues ambientazo en el festival Holika. Voy a ver si puedo hablar con alguien más. Chicas, ¿de dónde sois vosotras? De Bilbo, cerca. ¿De Bilbo? Madre mía, gente de Bilbao, en Calahorra. ¿En el festival Holika había ganas? Sí, muchas ganas, muchas ganas. ¿Cuándo comprasteis las entradas? Al principio, cuando salí, en el primer día. O sea, que ¿ibais a venir sí o sí? Sí, sí. ¿Artistas favoritos? A ver. Juan Magán. Juan Magán, ¿eh? Eladio Carrión. ¿Cómo os gusta Juan Magán? Sí. ¿Cuánto tiempo os quedáis? ¿Los tres días? Sí, los tres días, los tres días. Casi nada. Casi nada. ¿Estáis en el camping? No, vamos en taxi. A Cervera. A Cervera. ¿Cómo veis el ambiente? No sé, contadme un poquito. Bien, bien, muy bien, todo muy bien. Mucho ambiente. ¿Venís ganas con qué de bailar, de ligar, un poquito de todo? No, de ligar no, con ganas de bailar. Venga, chicas, muchísimas gracias, y un ambiente brutal. Gracias, Carlos. Vaya ambientazo que se respira en el Jólica. No te muevas porque después de la publicidad volvemos a Calahorra. Hasta ahora mismo.